Familia del barrio Anglo afectada por el temporal narró el difícil momento que le tocó atravesar. Necesitan los materiales para construir, aunque más no sea, una pieza donde poder encarar la estación del invierno. El dengue puede afectar a personas con baja inmunidad, lo reveló el director de salud, el doctor Andrés Montaño. Comenzaron a llegar visitas al Museo de la Revolución Industrial con motivo de Semana de Turismo. Ventas mejoran en el litoral del país al achicarse la diferencia cambiaria con la República Argentina. El director general tiene dentro de sus roles asumir la figura de jefe de gabinete, indicó el arquitecto Ugornos. La dupla Felipe Kluber y Franco Liussi compitió en los Juegos Preolímpicos de Brasil. Luego vino la competencia del torneo sudamericano, donde Liussi, con el 2 centimonel peso ligero, ocupó el cuarto lugar muy cerca de una medalla. La agencia ANDE anunció una línea de crédito subsidiado para aquellos departamentos afectados por el temporal. Las solicitudes de asistencia financiera serán recepcionadas por los centros pymes de cada departamento. Gracias.